Ya no sé a dónde deberíamos ir. No sé cómo aprovechar esto. Hace ya un tiempo que eres mi guía estrella, Elsie. Permíteme que te dé un consejo. La incertidumbre es el potencial de una vida libre del peso del saber. Tus selecciones serán tuyas y de nadie más. ¿Insinúas que tendré que acostumbrarme a las sorpresas? Yo me ceñí a un camino y a un propósito que creía que era mi deber. Tú te has librado de esa suerte. Aprovecha esa libertad.